A ver, dentro de nuestra campaña abre los ojos por supuesto de diferentes actividades y una de ellas nos va a contar Víctor Hugo Rojas porque vamos a hablar de un concurso que tiene que ver con rostro de madre y rostro de mujer. Cuéntame Víctor Hugo. Concurso que se ha lanzado el 3 de mayo John y que ya está llegando a su cierre y también a la premiación, es la primera versión, por eso Francisco Parrado, el coordinador de la juventud en el municipio de La Paz nos va a informar de estos detalles. ¿Cuáles son las últimas horas de este súper concurso? Claro que sí, agradecer a la Red Bolivisión por darnos la cobertura y poder dar a conocer a la población paseña y no paseña que vive en la ciudad de mil colores. Este concurso que lanza el Instituto de la Juventud desde el 3 de mayo y que hoy cierra las postulaciones y que somos parte de la Secretaría Municipal de Educación y Desarrollo Social. Hay dos categorías las cuales van a ser premiadas, cuáles son estas, cuántos trabajos de pronto se han recibido en este tiempo, hay todavía un poquito más de plazo. Sí, bueno, como toda sociedad boliviana estamos acostumbrados a lanzar, entregar las propuestas hasta el último, estamos seguros que vamos a llegar por lo menos a 200, tenemos ya más de 100. Y bueno, tenemos dos categorías, categoría amateur, que tú lo puedes hacer desde tu celular, no importa el modelo del celular, pero con una calidad de la fotografía no menor a 2 megabytes. Y en la categoría semiprofesional o profesional, que es con cámaras profesionales, la calidad de la fotografía debe ser no menor a 7 megabytes. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que se va a calificar? Porque ya estamos en la recta final. Bueno, en realidad la calificación está en manos del jurado calificador, un jurado calificador de lujo. Nos encontramos con la señora Mercedes Butrón de Arias, la primera dama de la Ciudad de La Paz. También contamos con la secretaria municipal de Educación y Desarrollo Social, la doctora Amparo Morales Panoso, nuestra jefa. Además que hemos invitado a la conseja Yerka Marik y tenemos dos personas, una periodista y otra diseñadora gráfica, que ambas son fotógrafas también profesionales, Valeria Orihuela y Angie Ceballos. Entonces, ellas han puesto los parámetros exactos, pero en realidad es el poder mostrar la foto de manera más sublime posible. Es decir, mostrar a esa mujer, a esa madre que vive en la Ciudad de La Paz o que han podido tomar una fotografía con estas calidades. Y bueno, va a ser un jurado que va a evaluar a través del corazón, a través del sentimiento y darle este rostro a la madre boliviana, recordando el 27 de mayo, a la mujer boliviana que es madre. Pero sobre todo, poder nosotros alimentar desde este concurso al eslogan de La Paz de Mil Colores, porque vamos a tener en el Prado Paseño prácticamente, en Cacique Signani, una galería que va a estar desde el día de mañana hasta el día domingo. Bien. Con todas las fotografías de todas las y los concursantes. Entonces, esto va a permitir que nosotros podamos mostrar el arte fotográfico en estos tres días. Ahí está John, esa es la información que se tiene. A tiempo todavía la gente puede mandar hasta las cero horas de hoy. Estoy bien, bien. Hasta las siete de la noche porque se cierra la oficina, pero es hasta las siete de la noche el día de hoy en el edificio Feliciano Cantuta, piso nueve, Instituto de la Juventud y dejan ahí su fotografía. Ahí está hecha la invitación John, para que la gente, los jóvenes hasta los 28 años puedan participar en la jornada. Bueno, ya saben entonces, si está interesado, participe de este concurso Rostro de Madre, Rostro de Mujer.